El documento, el documento, le hemos dicho que tienen 15 días, 15 días para dar respuesta a estos documentos. Ustedes saben que el viernes nosotros tenemos asamblea y que esa asamblea, igual que hoy, tienen que terminar en marcha, en movilización, o van al distrito, o van a la regional, pero hay que movilizarse. Asamblea, movilización. Y entonces, sí, claro, claro. Entonces, la semana que viene, vienen las movilizaciones regionales. Empezamos el día 10. Ahora no recuerdo dónde está el momento. 8. 8. Aquí, aquí. No, el 8 no, el día 10. El día 10. El día 10. Le toca, le toca, sí, le toca. Así será. El 17. Le toca a los maestros y las maestras del sur, Miguel, en Barahona. Y ahí empezamos una movilización que concluye aquí en la capital. Aquí en la capital. Y ahí anunciaremos entonces la próxima medida que vamos a implementar en la segunda etapa del sindicato. Yo quiero hacer un llamado, compañeros. Miren qué bonito nos vemos todos juntos. Miren, si de alguna manera no dividimos, lo que vamos a perder somos todos. Todos. La ADP unida jamás será vencida. Unida y combativa. Por eso hoy estamos diciendo, ADP, ADP, a la calle otra vez. Así que, compañeros y compañeras, el ministro no estuvo, mandó una comisión, porque él está en Palacio. Pero hoy esta acción, esta acción, esté él o no esté, ya él está informado de que el maestro y la maestra de la República Dominicana tiene la voluntad unitaria de luchar por los que estamos planteando en el día de hoy y que nosotros, como en otras ocasiones, vamos a salir victoriosos y victoriosas. Que no le quepa duda, compañeros y compañeras. De aquí, de la calle, no nos saca nadie hasta que lleguemos a que esto se cumple. Muchas gracias, compañeros.